¡Oh! Huele muy bien. Si no cocinases tan bien, serías un inútil, Shekker. Pero Shekker no hizo esa sopa. Zumbul fue quien la cocinó. ¿Zumbul fue? Dijo que a ti también te gustaba. Nos pidió que te la sirviésemos. Yo nunca puedo confiar en Zumbulag. Debe haberla envenenado. ¿Vila lag? Sí. Ven aquí. Toma un poco de sopa. ¿Crees que deseó morir? Dijiste que no tenía nada. ¿Qué ha sucedido? No es la mejor sopa que he probado. Sírvame un poco a mí también. ¿A mí? ¿Vila lag? ¿Vila lag? ¿Qué le ocurre? ¿Vila lag? La sopa está envenenada. Son muy tontos. Son muy tontos.